¿Qué está ocurriendo en Dubái con las inundaciones? Un sistema de tormentas que inició el pasado domingo en Emiratos Árabes Unidos, en la región del Golfo Pérsico, generó lluvias récord entre la noche del lunes y el martes. En tan solo dos días cayó toda la lluvia equivalente a lo que normalmente cae en un año en todo el país, lo cual constituye la mayor precipitación en los últimos 75 años, registrando severas inundaciones en el aeropuerto de Dubái y partes aledañas que no están preparadas para recibir tanta lluvia. Aunque ha habido especulaciones de las causas de este fenómeno, como la famosa siembra de nubes que es practicada desde los años 90, que es una tecnología para forzar la lluvia en Dubái, los científicos en realidad atribuyen la inusual tempestad a una baja presión que se generó al sur de la península arábica, aunado al hecho de que el calor ha aumentado la temperatura del aire y de las aguas debido al calentamiento global, lo cual retiene demasiada humedad y explica el fenómeno ocurrido hace un par de días.